Y con el voto hay que sacar a estos sectores que no gobiernan para las mayorías nacionales, sino que gobiernan para los sectores minoritarios del poder. Pero los trabajadores y las trabajadoras sabemos lo que es la lucha, lo que es la calle, lo que es defender nuestros derechos. Y por eso hoy nos concentramos acá en Viedma, pero también están los compañeros y las compañeras en el Alto Valle, cortando el puente Neuquén-Rionegro, que une las ciudades de Cipollet y Neuquén. También están en el país con varios piquetes y varias organizaciones, tanto de sindicatos como organizaciones sociales, están juntas para luchar por los derechos de todos y todas. Buenos días compañeros, desde el Sindicato de Prensa de Viedma también queríamos adherir a este paro nacional. También nuestra federación ha adherido a nivel nacional, nosotros somos parte de CGT y creemos que además de parar, donde se piden los derechos, donde se protesta, donde buscamos reivindicar nuestros derechos, es en la calle. Por eso es que estamos hoy acá con un grupo de compañeros adhiriendo a este paro y también somos de los que creemos que realmente este tipo de políticas no nos sirven. El periodismo está siendo castigado, tanto a nivel nacional como local, no solamente por estas políticas que son nefastas, sino también por los empresarios que se aprovechan de esta situación para alegar una crisis que realmente es falsa para ellos, porque lo único que hacen es devituar todo el dinero que es de los trabajadores y meterlos en las bicicletas financieras. Tanto a nivel nacional como a nivel local, donde estamos sufriendo, los del sector privado, los empleados de los diarios, de las radios, y también de parte de muchos colegas que están dependiendo del Estado, trabajando en prensa y que tienen que conformarse con un sueldo cuando en realidad tienen estudios y títulos que no son reconocidos. Por eso hoy estamos sumándonos con el resto de nuestros compañeros en esta lucha. Muchas gracias. A los compañeros de Chubut, que el día miércoles vamos a estar presentes, así lo hemos resuelto en el último plenario de secretarios generales. Vamos a estar presentes acompañándolos durante todo el día y bancando esta movida, esa resistencia, esa fuerza del conjunto de los trabajadores, que como dijo el compañero secretario general, docente en la marcha nacional. Chubut en la punta de lanza para el ajuste que se viene para toda la Patagonia. Chubut en la punta de lanza de aquella expresión que dijo el presidente Macri que durante 10 años el país había mirado hacia el sur, hacia la Patagonia, y que era hora de que eso cambiara. Y vaya si está cambiando. Vaya si está cambiando las políticas que está instrumentando este gobierno neoliberal, que más allá de ir en contra del todo el pueblo trabajador, particularmente, está asfixiando a las provincias de nuestra Patagonia. y les pedimos a nuestros gobernantes, a nuestros representantes en el Senado y en el Congreso que se despierten y alcen fuertemente la voz. No queremos ser el dormitorio de nuestro país. Generamos muchas fuerzas de energía y recursos que consumen el país. El país se toma de los recursos de la Patagonia, pero cuando tiene que redistribuir la riqueza no lo hace de igual manera. Y es ahí donde nuestros gobernantes, donde nuestros representantes van a tener que ponerse firmes para reclamar lo que le corresponde a la Patagonia argentina. y si no lo hacen va a estar el pueblo trabajador para recordárselo. Vamos a estar aquí cada vez que haga falta. Voy a hablar de los que estamos esperando a que entiendan los que no están que el único camino es este, el reclamo en la calle construyendo una alternativa en el país y de la provincia que no nos va a regalar nadie. Por eso, compañeras, compañeros, esto absolutamente a todos y a todas las organizaciones sindicales y sociales, el camino es la construcción de una resistencia con un palo general y con una movilización nacional todos en la calle y hacia ello vamos a construir fuerza, compañeros, fuerza, compañeras. Bueno, compañeros, si hay un otro vamos a subir ¡Gracias por ver el video!